Los docentes anuncian un plan de lucha nacional, peligra el comienzo de clases para el próximo 6 de marzo. Por su parte, justamente desde SADOP, Mario Almirón, el secretario general, adelantó que los gremios docentes buscan formar un frente educativo nacional. Se anunciaba también un paro con movilización para el próximo 6 de marzo. Se trata de 5 gremios docentes con representación en todo el país. Atención porque peligran las clases, no solo para el próximo 6 de marzo, sino que el proyecto justamente del paro sería también para el 7 de marzo. Paro de 48 horas con movilización para el comienzo de clases en todo el país. Y los docentes anuncian hoy un plan de lucha nacional, peligra el comienzo de clases, eso es lo que se informó en el día de ayer. Por su parte, Mario Almirón, secretario general de SADOP, adelantó que los gremios docentes buscan formar un frente educativo nacional. Así también un paro con movilización para el próximo 6 de marzo, el día que iniciarían las clases y justamente se trata de los 5 gremios docentes con representación en todo el país. Una negociación que comenzó ya la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, que se extiende a todo el país, pero que desde los gremios docentes no estarían aceptando. Docentes anuncian hoy un plan de lucha nacional, un paro para el próximo 6 de marzo.